Una explosión de sabores está enamorando a los santanecos. Alejandra López ha puesto manos a la obra para deleitar paladares con las cevicheladas. Así llama a una mezcla de dos manjares. Le agregan chile a la combinación del cóctel mexicano más famoso del mundo, la michelada. Además, Alejandra prepara para el acompañamiento un rico cevichito, que puede ser de camarones o pescado. Y es que a falta de trabajo surgió la idea de sacar su carrito sobre la octava avenida sur en la ciudad morena. A mí me gusta, siempre que iba a un lugar me gustaba comprar ceviche y una michelada, entonces un día me senté y dije, ¿por qué no hacer, emprender y hacer las dos cosas en una sola, verdad? Sí, la verdad que es una opción más para Santa Ana y verdaderamente siempre en los santanecos, verdad, emprendedores con sus ideas, porque verdaderamente están riquísimas. Puede buscarlos en su página de Facebook y hacer sus pedidos los días miércoles, viernes o fin de semana. Si quiere algo rico y refrescante, la ceviche helada es la primera opción. Puede buscarlos en redes sociales y hacer su pedido. Desde la ciudad heroica, Príncia Laportán, Código 21. Siempre he pensado en los llamados.